Música La verdad que es mi segundo hogar, estar en radio, hacer este trabajo y llevo a ser locutor, o me entré en esta carrera más que nada por un amigo que es Juan Carlos Caballero que en realidad a mi me gustaba operar, más que nada, ser tipo DJ, DJ, me gustaba mucho la música y Juan Carlos Caballero, bueno, que fue un gran locutor y que es un gran locutor hoy, bueno, reteado prácticamente del consumo de los medios, me dijo, no, vos vas a perfilarte de esta manera y así arrancó esta vida profesional, tan linda, tan tierna, que tiene mucho afecto y tiene, la verdad, conocimiento para muchas personas, para mucha gente Ejercó la profesión de locución, conducción primero y después locución desde el año 1992, hace muchísimo tiempo, llevo casi 20 años haciendo radio una profesión que me encanta hacer, es lo que me satisface y me llena cada día Uno comienza jugando, jugando un poco, entre los chicos del barrio tenemos un grupo grupo de amigos, después uno de los amigos se hizo DJ, comenzamos con el tema de la animación y de a poquito empezamos a hacer, como se dice, a radio, incursionando en algunos medios Soy locutora hace 3 años que estoy acá en Radio City, comencé de los 17 de alguna manera viendo si era lo que realmente era lo que quería porque quería conocer el otro lado, de no ser oyente, quería estar del otro lado y conocer qué pasaba y por suerte encontré el mejor camino que pude haber imaginado porque me encanta lo que hago y voy a seguir haciéndolo con todo el amor del mundo como si fuera el primer día Creo que solos podemos armarnos toda una película como locutores porque es lo que tenemos que transmitir o sea, a veces hace falta ese lugar cerrado para que tu propia imaginación también trabaje y de esa manera podés transmitirla Muchas anécdotas, muchas risueñas el caso de los cortes de luz, una vez que teníamos un grupo aquí en el estudio precisamente y hablábamos y uno estaba tan compenetrado, tan ensimismado en la nota, en la entrevista que salga bien y que han dado todo cuando nos hacen señas detrás de donde estaban, se encontraban ellos y nos dicen se cortó la luz, no están saliendo al aire y como todo buen profesional, seguimos haciendo la nota por 10, 15 minutos fue muy gracioso porque después los chicos del grupo nos preguntaban precisamente cómo salió la nota y nosotros les decíamos muy buena nota, muy buena nota tuvimos muchos saludos, les decían muy bueno, realmente muy bueno estuvo saber que era la nueva, que estaba nerviosa, de que quería que salga todo bien buscaban de alguna manera que yo me relaje y venían bromas por teléfono haciéndose pasar por los directivos o demás historias, uff, tantas historias ahí una vez vino a tocar el Pity Álvarez, el de Intoxicados, acá Jujuy y me dijeron que iba a venir a la radio y la entrevista la iba a hacer yo y Pity es un tipo realmente, a ver, cómo te lo puedo explicar es un tipo jodido, complicado entonces bueno, ese día me acuerdo, no dormí pensando cómo iba a ser la entrevista cómo fue, cómo iba a ser la nota con el Pity Álvarez fue prácticamente en el estudio anterior que tenemos de Radio City y bueno, llegó el momento, llegó el Pity, bueno afuera era un alboroto y yo estaba pendiente de mi laburo, pendiente de mis preguntas como para que, bueno, no reaccione por ejemplo o te haga pasar vergüenza a vos y la verdad es que cuando entró el Pity, bueno, lo saludé, nos saludamos y me dijo, yo sé que vos tenés miedo, me dijo, de hacerme preguntas así me dijo el Pity directamente como si me hubiese visto en la cara el rostro prácticamente, y dijo yo voy a hablar, vos hacerme una o dos preguntas y después yo voy a hablar y me dejó la verdad, pero tranquilísimo y salió una nota realmente muy, pero muy buena bueno, yo creo que le pasa a la mayoría, ¿no? de cuando te vienen a conocer y se sienten todo un entusiasmo de ver y todo lo demás y se encuentran con otra imagen con otra imagen, no de la que esperaban siempre esperan la Barbie y se encuentran con una muñeca pepona, más o menos pero eso es siempre la que siempre nos pasa a los locutores que vendemos algo y cuando ellos esperan o ven la respuesta se sorprenden un poquito pero bueno, después se encariñan de nuevo bueno, un beso para todos Ferida el locutor y que la pasen bien y aguante la lengua como decimos nosotros que es lo fundamental como para poder llegar a la gente que está del otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!